ay que bonita partida enigma chen visage puras unidades estos estos huevones no están preparados para la weaver con radians vesel puede ser vesel me gusta shaker bandero no era bueno es que no puedo sacar shaker tuscar porque es muy débil en la línea de qué me sirve tener un pic bueno en el juego si voy a perder brutalmente la línea oh Al que podemos matar es al Chen, el problema es la Brut ¿Qué chucha con ese pollo? ¿Cómo se cura esa Brut? ¿Cómo se cura esa Brut? ¿Cómo se cura esa Brut? ¿Qué chucha con ese pollo? 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 No, estaban smokeados Menos mal, ese smoke Iba a ser paldad Ya que chucha Nada, nada Quargo fight, hay muchas menchas que tienen ellos Oh, nos van a pushar, webooo I'm not ready Your cool tower is under attack Shuttle off A Titan OB No, 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 no 내 Oil Cleo IP Tu quie Theta Theta Teja Theta 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 ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No! ¡Mierda, huevón! ¡Magical Damage! ¡No sé! ¡Nada me sirve! O sea, me sirve el Bambrace ¡Necesito el Bambrace! ¡A la mierda! ¡Qué tal focuseada! ¡Vamos! 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 ¡Esa edad, huevón! ¿Cómo va a morir así? ¡Ay, ay, ay! ¡Esa edad! ¡Esa edad! ¡Nada! ¡Esa edad! ¡No le agregó! a su suelo quedé en vivo yo me cabe nomás está muerto Tiny, ya está frío 10 de fuerza, 10 de fuerza, nada no asomare ahhh 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 alguien se tiene que comer el black hole no? ya pues puta estoy siendo yo no 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 es hora de cancelar el ulti para el enigma Vale vale, yo sigo calentras de salto si no no El Spock, podemos matar a alguien Mano 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 A su madre webo Estoy frio ya Que paso en esa mecha ¿Cómo ha muerto como basura? ¿Qué ha pasado? A la mierda lo deletearon al Morphin Y a mi tambien La Brut Mother Wound se lo para al Morphin Se para Y eso que el enigma no tiene refresh Cuando el enigma tenga refresh va a ser peor A la mierda Mierda Está vendiendo todo el Uniraptor para llegar a su refresher No me no No me no No me no bye 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 Vamos a ver, vamos a ver Ultra kill del DAD Creo que es Lincense No da, puta madre Ay, 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 ay Puta me morí, adiós No me morí No es tiempo Muy buena compra esta Lincense, pero ya perdimos ya, nos van a hacer trono Ya no voy a poder defender Chuta El pango tiene ulti en 20 Aunque yo tengo vibas por igual No 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 Ya perdí, mi amor Aaaaaaah Pude haber jugado mejor esta partida Bueno Pude haber jugado en este Lotus Lotus de frente Y hacía Radiance Hacía Vanguard Mira, yo jugaba esto En vez de sacar Maelstrom Enrollaba Vanguard en la línea Con esa Vanguard desarmaba Hacía Lotus Y después de la Lotus Y después de la Lotus Podía hacer Radiance Por el mana que me daba Tranquilamente llegaba Puta madre Era hacer esa, huevón Es que estas partidas de mierda No se presentan todos los días En esta partida hay muchas unidades No se presentan